¡Hola! ¡Bienvenidos a un nuevo video de Dandamarix! Nubis 2ª temporada. Adivina el nombre de los personajes en Desorden. Nubis es una serie juvenil producida para Nickelodeon. Es una serie gamer que nos transporta al mundo de los videojuegos. Es protagonizada por Michelle Olvera y Andrés de la Mora. La segunda temporada se estrenó el 2 de marzo del 2020. ¿Podrá reconocer algunos nombres de los personajes juveniles en Desorden? ¡Suscríbete al canal! 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 Comenta cuántos adivinaste. Gracias por ver el video. Esperamos les haya gustado. Suscríbete y comparte.